Hola, buenas noches, qué gusto saludarles a todos, pues les doy la bienvenida. Mi nombre es María José y para mí es un gusto compartir con ustedes en esta noche. No sé para cuántos de ustedes tal vez esta sea la primera vez que están aquí conectados con esas ganas de aprender, con esa esperanza tal vez de escuchar algo nuevo, un proyecto pues que funcione en tiempo de pandemia, ¿no? Y creo que ese es un interés que hoy en día pues no somos los únicos que buscamos, sino que hay un montón de gente buscando la forma de generar ingresos desde su casa. Así que primero que nada les doy la bienvenida y qué bueno que se den este tiempo para poder aprender, para poder escuchar. Les animo a que se queden hasta el final, que escuchen el proyecto completo y pues como les decía, para mí es un gusto compartir con ustedes en esta noche. Entonces, bueno, pues comencemos. Realmente con esto de la pandemia como que todo se nos puso un poco patas de arriba, ¿no? Tal vez, no sé cómo era tu realidad antes de la pandemia, pero sin darnos cuenta o tal vez dándonos cuenta, ya hemos pasado un año, ya hemos pasado más de un año de pandemia. Y pues, como les digo, el tema de buscar un proyecto o la forma de generar ingresos desde tu casa sin poner en riesgo tu salud, creo que es algo de interés común. Es algo que no solo te puede servir a ti, sino a toda tu familia, a la gente que tú conoces. Entonces, bueno, pues comencemos. Y para empezar, pues a mí me gusta compartir un video muy cortito, dura como 40 segundos, pero para entrar en materia les pido que presten toda su atención y comenzamos. En la actualidad, el 95% de la población está inconforme con su situación laboral. Casi todos quisieran ganar más dinero o tener más tiempo para disfrutarlo. Sin duda, algo no funciona en nuestra economía. Si has leído algún libro de educación financiera como Padre Rico, Padre Pobre o Reconfiguración Financiera, sabrás que esa situación se debe a que hemos aprendido a ganar dinero en la forma equivocada. Estamos acostumbrados a cambiar nuestro tiempo por dinero y hasta el hombre más trabajador del mundo puede hacerlo por 24 horas al día y ni un segundo más. El secreto está en cambiar esa fórmula. Debes invertir tu tiempo en construir negocios que te generen un ingreso residual, es decir, el dinero que no depende de tu tiempo. Exactamente, el dinero que no depende de tu tiempo. Y este video me gusta muchísimo para poder comenzar porque nos dice dos cosas clave. La primera es que tal vez hemos aprendido a ganar dinero de la forma incorrecta, de la forma equivocada. Tal vez pensamos que solo hay una forma de generar ingresos y pues no es así, ¿no? Entonces por eso dice hemos aprendido a ganar de la forma equivocada. Pero la segunda cosa importantísima que dice es que el secreto está en cambiar la forma. La mayoría de gente no está contenta con los resultados que tiene de sus ingresos. Entonces el secreto es encontrar otra forma, ¿sí? Y para eso pues a mí me gusta contarte cómo puedes generar ingresos. Realmente existen cuatro formas totalmente legalizadas en el mundo para que cualquier persona pueda generar ingresos. Tal vez algunas ya las conoces, tal vez otras no. Entonces la primera forma y quizás la más común sea el tema del empleo tradicional, del empleado, ¿no? Yo fui empleada, tal vez tú tuviste un empleo, tal vez tienes un empleo ahorita. Sin embargo, este empleo tiene algunas reglas del juego, ¿no? Seguramente tienes que cumplir un horario, tienes un salario fijo que no aumenta. Incluso ahora en la pandemia muchos salarios más bien han sido reducidos. ¿Qué más? Tienes un jefe, tienes que cumplir órdenes, no tienes libertad de tiempo, no tienes libertad de decisión, sino que simplemente pues obedeces a lo que el empleo te obliga, ¿no? A lo que te contrataron. Para eso es el empleo. Y pues incluso mucho tiempo antes de la pandemia, acá en Latinoamérica, ya teníamos un tema de sobredemanda de empleo, ¿no? Hay muchísima gente buscando trabajo. Sin embargo, no hay puestos o no hay plazas de trabajo para tanta gente. Entonces resulta que existe un montón de personas que independientemente de su título, de su profesión, de que es abogado, ingeniero, doctor, arquitecto, no sé, independientemente de la profesión, han tenido que buscar una forma alternativa o lo que se llama subempleo, que es trabajar de otra cosa para poder generar ingresos y llevar pues el dinero a su casa. Entonces esto del empleo es lo más común, tal vez es lo que hemos aprendido, pero no realmente es lo que mejor funciona actualmente, ¿no? Ahora, la segunda forma es el autoempleo. ¿Quién es el autoempleado? Es aquella persona que tiene un negocio que depende de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una panadería, puede ser una peluquería, puede ser un dentista que se pone su propio consultorio, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas del juego aquí? Que todo depende de ti mismo. ¿Qué pasa si el dentista amanece con 40 de temperatura y no puede atender una semana? No atiende una semana. ¿Esa semana genera ingresos? No genera porque no atendió ni a un solo paciente. ¿Qué pasa si el panadero se va de vacaciones, se va a la playa y no abre la panadería una semana? ¿Gana o no gana? No gana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regla del juego en el autoempleo? Es que el negocio depende de ti mismo, de que tú abras la puerta, cierres la puerta, estés ahí todos los días, es súper esclavizante, además de que es muy demandante, hablando económicamente, normalmente requiere un capital, una inversión, uno tiene que pagar los insumos, el arriendo, los servicios básicos, los empleados, y si algo sobra, te queda para ti. Entonces, realmente puede ser muy demandante y tal vez no tan gratificante, hablando económicamente. Ahora, aquí existe una realidad, y esto es un estudio que está comprobado a nivel mundial, y es que el 95% de las personas en todo el mundo están en estas dos opciones, o son empleados, o son autoempleados. 95 de cada 100 personas están en un empleo o en un autoempleo, es decir, un montón de gente. Lastimosamente, solo se reparte el 5% del dinero mundial en estas opciones, el 5% del dinero mundial. Entonces, si analizamos esto, ¿qué quiere decir? Es como que tenemos una fiesta, un cumpleaños, con 95 invitados, pero tenemos una torta de este tamaño. ¿A cuánto nos toca? ¿Cómo tenemos que repartir? De seguro son pedacitos muy pequeños, o son migajitas lo que hay que repartir, y esa es la traducción de por qué el sueldo básico no alcanza, por qué tantas personas viven en el día a día, o viven el mes para pagar las deudas, y realmente no tienen ningún tipo de libertad económica, sino más bien una esclavitud económica, donde el centavo que entra tiene que ir a la deuda, a la rienda, al pago, y así vivimos. Hay mucha gente que vive así. Ahora, la buena noticia es que existen otras formas de generar ingresos. La tercera forma es por medio de ser inversionista. ¿Quiénes del inversionista son personas que tal vez reciben una herencia, o tienen de alguna manera un capital económico que ponen a trabajar el dinero para sí mismos? Por ejemplo, puede ser por medio de acciones, o por medio de pólizas, donde uno pone cierto capital, ese dinero trabaja generando intereses, y uno recibe algo más de dinero. Es decir, el dinero genera más dinero. Lastimosamente, aquí está nada más del 1% de la población mundial. Es decir, una de cada 100 personas puede darse el lujo de invertir el dinero. Ahora, existe una cuarta forma, que yo estoy totalmente convencida de que actualmente esta es la que mejor funciona, y es la de dueño de negocio. Y te voy a decir por qué o qué es el dueño de negocio. Básicamente, el dueño de negocio es un modelo que funciona como franquicia. Quizás tú has escuchado algo sobre algunas franquicias, las de comida, ahora quizás sean las más fáciles de reconocer. Uno dice KFC es una franquicia, McDonald's es una franquicia, etc. Pero existen muchos modelos de franquicias, y básicamente, ¿cuál es la regla aquí? Que una franquicia tiene un sistema probado que funciona. Inicialmente, esas personas trabajaron muy duro en crear una marca, en crear un sistema, en sacar una receta, en crear una imagen corporativa de esa franquicia. Sin embargo, ahora que ya funciona como franquicia, pues ellos reciben el dinero, así no estén presentes. ¿Qué quiere decir esto? Los dueños de KFC, por ejemplo, no están supervisando cuántos pollos se vendieron en el KFC de la Colón, no es cierto, sino que simplemente reciben regalías o ingreso residual que se llama que van generando más ingresos por haber generado este sistema, ¿sí? Ahora, lo bueno es que acá está nada más el 5% de la población mundial. Quiere decir que 5 de cada 100 personas que tú conoces no son inversionistas o son dueños de negocios, es decir, es muy poquita gente la que está acá. Sin embargo, se reparte mucho más dinero. El 95% del capital mundial se reparte entre los inversionistas y los dueños de negocio. Vámonos al ejemplo anterior de la fiesta de cumpleaños. En esta fiesta de cumpleaños tú tienes 5 invitados, pero tienes una torta de 5 pisos. ¿A cuánto puedes repartir a cada uno? Puedes darle un piso entero de torta a cada invitado. Y esa es la idea. Lo que en esta noche te queremos contar está en dueño de negocio y de hecho es una franquicia digital. Funciona con las mismas reglas del juego, con los ingresos residuales, con el sistema aprobado que funciona, con el pedazo de pastel más grande, pero es una franquicia digital que tú la puedes hacer desde tu casa. ¿Sí? Entonces, te voy a contar. ¿Cómo quisieras que sea tu vida dentro de 5 años? Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras decisiones. Quizás de aquí a 5 años como que no te puedes imaginar muchas cosas o dices, sí, yo quisiera cambiar mi carrito porque ya no se prende. ¿Qué sé yo? Cada uno de nosotros tiene su razón. Tiene ese plan que uno quisiera cumplir dentro de 5 años. Pero, ¿qué tal si vemos en retrospectiva y vemos cómo era nuestra vida hace 5 años? Ahora somos el resultado de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar hace 5 años. Entonces, ¿qué te animo yo? Que si tú por primera vez estás escuchando este proyecto y tomas la decisión de que esto sea para ti, tu vida de aquí en 5 años te aseguro que puede ser muy diferente. Sí, somos el resultado de nuestras decisiones. Acuérdate de eso. Entonces, nosotros lo que te vamos a proponer en esta noche es que seas parte de una franquicia digital asociada con una empresa de Suecia. Una empresa de Suecia, allá de Europa, ¿ya? Que te permite tener un proyecto de desarrollo de liderazgo. ¿Por qué esto es importante? Que sea un proyecto de desarrollo de liderazgo porque es algo que puede aplicar para cualquier persona. No importa si eres hombre, si eres mujer, si tienes título universitario, si sabes inglés, si tienes experiencia, no importa. ¿Por qué? Porque el liderazgo se aprende. Una de las mejores noticias que te voy a dar en esta noche es que por eso esto puede ser para ti. Porque tú puedes aprenderlo, ¿ya? Además, tenemos un sistema basado en una franquicia digital. ¿Por qué el hecho de que sea una franquicia digital es tan importante? Esta es una empresa que ya venía preparada tecnológicamente hace muchos años. Sin embargo, ahora más que nunca, el hecho de tener una franquicia digital sobresale de cualquier otra empresa o modelo o negocio. Tristemente, en este año de pandemia, ¿cuántas marcas, cuántos locales, cuántas empresas hemos visto quebrar, cerrar sus puertas por no haberse digitalizado? Gracias a Dios, esta empresa ya era digital mucho antes de la pandemia. Así que eso nos ha permitido que durante este año y más que llevamos, la empresa siga creciendo y se mantenga muy sólida porque todo es digital. Y adicional, tú tienes acceso a un plan de recomendación pagada. ¿Por qué esto es importante? Porque todo el tiempo nosotros recomendamos. Tú recomiendas, todos los días recomendamos algo. Recomendamos un libro, recomendamos una película, recomendamos un restaurante, un hotel, una serie de Netflix, las empanadas de morocho de la esquina, todo recomendamos. ¿Pero alguna vez te han pagado por recomendar? ¿Verdad que no? Ni siquiera nos dan una empanada gratis por haberle mandado un cliente a esas empanadas de la esquina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la base, ese es el fundamento que si tú aquí recomiendas, te van a pagar por eso. Y si tú hoy decides ser parte de esta empresa, tienes acceso a todo lo que te voy a contar. Esta es una empresa que tiene ya más de 53 años de existencia, es decir, que llevamos más de medio siglo. Estamos en más de 64 países. Y estos personajes que tú ves aquí, es Jonas y Robert Abjonic, ellos son los fundadores de la compañía, que desde un principio tenían un sueño muy grande, que era el de ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida. Y eso se ha mantenido por todos estos años. Yo no tengo idea si tú algún día has escuchado esta empresa, si sabes algo sobre la empresa, te voy a pedir que no juzgues, ¿sí? Porque esto es mucho más de lo que tal vez tú te imaginas. Y la empresa que te permite a ti comenzar hoy tu negocio propio con una franquicia digital se llama Oriflame. No sé qué tanto tú sepas de esta empresa, pero yo te voy a contar hoy todos los beneficios que tú puedes tener. Oriflame va más allá de la belleza. Tal vez algún día usaste un producto, viste un catálogo, te regalaron una crema. Yo no sé qué tanto tú hayas probado, pero lo que sí te voy a contar es que vamos más allá de la belleza. Esto no se trata solo de maquillaje, ¿sí? Tenemos tres promesas para ti. La primera promesa es que tú puedes verte y sentirte bien. Yo creo que esto es de interés común. A todo el mundo le interesa verse y sentirse bien por más tiempo, ¿verdad? Nadie quiere mañana decir, ¡ay, qué lindo me ha salido una ruguita, una mancha, qué bonito! No, queremos vernos y sentirnos bien por más tiempo, ¿no es cierto? La segunda promesa es ganar dinero. Y si tú en tu casa te conectaste hoy porque quieres aprender a ganar dinero, se vale levantar las dos manos. Aquí se vale levantar las dos manos, ¿ya? Esta promesa puede ser para ti y de seguro es un interés común también. Y la tercera promesa es pasarla bien. Esta empresa te invita a que realmente tú estés a gusto de formar parte de esta compañía y de comenzar este negocio. Entonces yo te voy a ir explicando cada uno y al final, pues tú tomarás la decisión de qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te conviene. La primera promesa, verte y sentirte bien. ¿Por qué verte y sentirte bien? Primero que nada porque tenemos productos que usamos todos los días. Estos son productos que tú y yo y toda tu familia y toda la gente ya los usa. Todo el mundo ya usa un shampoo, un desodorante, una pasta dental, un protector solar, una crema, un perfume, unas vitaminas, una espuma de afeitar, los caballeros. Entonces son productos que de todas formas ya estamos usando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Normalmente la gente compra estos productos en un supermercado. ¿Y qué sucede? Vas al supermercado, compras el producto, pagas y hasta ahí llegó. No tienes ningún otro beneficio. Pero ¿qué pasaría si tú comienzas a cambiar de marca y te compras los productos en tu propia tienda virtual? Desde ahí ya estás generando una ganancia. ¿Por qué? Porque te estás comprando a ti mismo. ¿Sí? Pero adicional a eso, ¿qué hace que Oriflame sea una marca diferente a cualquier producto que tú encuentres en los supermercados, en las tiendas, en las farmacias? Y tenemos aquí algunas razones poderosas. La primera de ellas es que es un producto sumamente natural. Usamos extractos naturales, tenemos fórmulas biodegradables, no contaminamos el planeta, no contaminamos el agua, no hacemos pruebas en animalitos, no talamos árboles, más bien reforestamos el planeta, entre otras cosas. Pero es una empresa muy, muy verde y muy consciente del cuidar el medio ambiente. Que de estas hay muy poquitas en el mundo y somos de las más conscientes realmente. Pero además combinamos eso con lo mejor de la ciencia y lo mejor de la tecnología. Somos la única empresa de este tipo que tiene su propio centro de investigación científica. Con más de 160 científicos que están todos los días trabajando para mejorar nuestras fórmulas y sacar nuevas patentes y nuevos descubrimientos. Y además combinamos con lo mejor de la tecnología. Por ser un país de Europa, por ser una empresa de Suecia, tenemos tecnología de punta, lo que nos ha hecho incluso tener algunas patentes en procesos de producción y en descubrimientos de formulaciones, de tecnologías. Entonces realmente es algo para sentirse orgullosa. Pero además cumplimos con todos los estándares de calidad europeos. Yo no sé qué tanto tú hayas escuchado esto, pero normalmente la gente dice que el producto europeo es mejor. Pero no sabemos por qué. Yo te voy a contar hoy por qué. Porque los productos en Europa, para ser fabricados y para ser comercializados, tienen que pasar un riguroso estándar de calidad. Tenemos la prohibición o la restricción de usar ingredientes que son malos para la salud. No podemos usar derivados de petróleo, componentes cancerígenos, metales pesados en cantidades realmente exageradas, donde el labial que se pone lleno de plomo y ni siquiera tenemos el conocimiento. En cambio, un labial de Oriflame no tiene plomo. Desde esos pequeños detalles que cuidan tu salud, que cuidan la salud de tu familia, esos son los estándares de calidad europeos que yo te animo hoy a que tú comiences a probar. Pero además de eso, esta restricción en Latinoamérica definitivamente no existe un control regulatorio. Existen varias empresas que fabrican cosméticos en Latinoamérica sin ningún tipo de restricción. Y tal vez alguna que todos conocemos sea la de Estados Unidos, ¿no? La FDA tiene su restricción, pero restringe 11 ingredientes que son malos para la salud. Mientras que la Unión Europea restringe 1,373 ingredientes. Es decir, es más de 100 veces el control y la exigencia que tienen los productos europeos. Cambia de marca por un tema de salud tuya y salud de tu familia. Y la última razón poderosa es que Oriflame piensa o tiene un concepto de belleza integral. ¿Qué quiere decir esto? No se trata solamente de cómo te ves, de cómo te maquillas, de cómo te peinas. No, no, no. Se trata realmente de tener esta belleza y esta salud integral. Se trata de si estás descansando bien, cómo está tu estado de ánimo, cómo te sientes. Entonces, tenemos productos para todo. Tenemos productos de nutrición que mejora el sistema inmunológico, entre tantos otros beneficios. Tenemos aceites esenciales que te ayudan a mejorar tu estado de ánimo. Tenemos tratamientos de antiedad con estas tecnologías patentadas que te asegura que tu piel va a estar bien cuidada. Y tenemos productos para todos los gustos. Así que de seguro los productos que tú hoy estás usando vas a poder encontrar algo de la misma función, pero de mucha mejor calidad en Oriflame. ¿Sí? Y nos vamos ahora a la parte de ganar dinero. Aquí les voy a pedir que abran bien las orejitas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí te voy a presentar tres formas en las que la empresa te permite generar ingresos. Yo te presento las tres, tú decides la que más te gusta. Entonces, la primera forma de ganancia es que tú puedes ahorrar comprando tus productos, compras los productos para ti y para tu familia, pero siempre compras con descuento, con un ahorro del 25 al 40% de descuento cada vez que tú compras, no tienes compras mínimas y no tienes compras obligadas. Hay un montón de gente que es parte de Oriflame por esta primera razón, comprar con descuento, porque en ningún lado donde tú vas compras con descuento. Y más aún hablando de la calidad que ya te conté. La segunda forma de ganancia es que tú puedes mostrar y distribuir los productos. ¿Qué quiere decir? Que si la vecina te pide un perfume, tú le entregas el perfume, la vecina te paga a ti y tú generas una ganancia inmediata. Del 25 al 40% de ganancia, no tienes compras mínimas, no tienes compras obligadas y además la empresa te apalanca con un sistema que se llama entrega directo a tu cliente. Esto nació a raíz de la pandemia porque antes normalmente la gente recibía los productos y iba de puerta en puerta entregando. Pero ahora con este sistema, tú desde tu casa puedes hacer la venta a tu prima que está en Ibarra y la empresa directamente se va a encargar de hacer esa entrega. Sin embargo, la prima te va a pagar a ti y tú vas a tener tu ganancia. Esta como tal es la parte de la venta del producto. Si es algo que a ti te gusta, que te llama la atención, que necesitas o que quieres ganar este dinero inmediato, tener esta ganancia inmediata, puedes irte por este lado, por esta segunda opción de la venta. Sin embargo, aquí la venta es opcional, no es obligatoria y eso es algo que a mí me encanta contar porque es algo que nos difiere de cualquier otra empresa donde las ventas son obligadas. Aquí, no. Si a ti te gusta vender, bienvenido. Y si no te gusta vender, no ha pasado nada. Puedes escoger las otras opciones. ¿Ya? Y la tercera opción que esta sí es mi favorita es la parte de la recomendación pagada. Yo al comienzo te decía que tienes un plan de recomendación pagada. ¿Y de qué se trata? En la medida en la que tú invitas a otras personas a que conozcan, que descubran los mismos beneficios que hoy te estoy contando a ti, vas a poder generar ingresos mucho más grandes, tanto así que se llaman ganancias ilimitadas, hasta donde tú quieras. ¿Ya? Y te voy a explicar cómo funciona. Básicamente, esto que vemos en pantalla es un canal de venta tradicional, un canal de comercialización tradicional. Todo producto sale de una fábrica, pasa por un montón de intermediarios y llega al consumidor, llega a la percha del centro comercial donde tú y yo compramos ese producto. Ahora, ¿qué sucede en este canal de comercialización? Hablemos de un par de zapatos. Posiblemente salió de la fábrica costando unos 10 o 15 dólares, pero pasa por el mayorista, el minorista, el perchero, el guardia, la cajera, pasa por tantas manos que cuando tú compras esos zapatos en el centro comercial ya nos cuesta 80 dólares. ¿No es cierto? Ese es caso de la vida real, además que terminamos pagando todos los gastos de publicidad de esa marca. Ahora, esto ya funciona de forma diferente, esto se llama social selling y te voy a explicar cómo funciona la parte de recomendación pagada. Básicamente tú tienes una relación directa con la empresa, no tienes toda esa cadena de intermediarios, el único intermediario es el transportador, el que te entrega el producto, ese es el único, pero la relación es directa tuya con la empresa. ¿Qué pasa si tú de manera intencional comienzas a recomendar a tus hermanos, a tus cuñados, a los primos, a los vecinos, a los compañeros del trabajo, a tus compañeros de colegio, todos tenemos gente a nuestro alrededor y gracias a Dios todos se bañan, todos se cepillan los dientes, todos usan un desodorante, así que recomendar no es difícil, basta tomar una decisión. pero además de esto ¿qué sucede? Oriflame no gasta en publicidad, esos costos tan altos de publicidad acá no los pagamos. ¿Cómo funciona esto? En lugar de pagar esa publicidad, la empresa te va a pagar a ti porque tú eres la persona que está haciendo esa recomendación o promoviendo la marca, haciendo que otras personas conozcan la marca, entonces la empresa más bien te va a pagar a ti. Esa es la base. Ahora te voy a indicar cómo puedes comenzar a ganar. Cada producto que nosotros manejamos equivale a un puntaje. Por darte un ejemplo, un shampoo puede tener unos 10 puntos, un perfume unos 20 puntos y así. Cada producto que nosotros manejamos equivale a un número de puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si tú comienzas a recomendar a tus amistades, a las primas, a las cuñadas, a toda la gente que tú conoces y cada uno de ellos también va a realizar su compra? Incluso, va a haber personas de tu equipo que inviten a otras personas. Se vale. Cada una de estas personas va a realizar su compra y todos van a sumar puntos. ¿Sí? Mientras más puntos tú sumas, mayor será tu ganancia. Para eso, te voy a explicar algo. Dentro del equipo de trabajo que tú comienzas a formar, vas a tener tres tipos de personas. Quizás tienes personas que solo desean comprar el producto por el descuento. Bienvenidos a tu equipo. Se vale. Puedes tener personas que les guste la comercialización o la venta del producto. No hay ningún problema. Bienvenidos a tu equipo. Y también vas a tener personas que como tú quieren desarrollar el negocio de recomendación pagada y a su vez van a invitar a más personas. Esas son las personas de negocio. Bienvenidas a tu equipo. Cualquiera de las tres personas, de los tres tipos de personas, son bienvenidas a tu equipo. Ahora, como yo les decía, mientras más puntos sumas, mayor será tu comisión. Y aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que aquí en el medio estás tú y aquí invitaste a seis personas. Esta no es la ley. Tú puedes invitar a dos, a ocho, a cincuenta, a veinte, a las que tú quieras. Sí, tú formas tu equipo como tú decidas. Este es un ejemplo. Habrá personas que compren, habrá personas que vendan y habrá personas que a su vez comiencen a recomendar a otras personas. ¿No es cierto? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Esta es la tabla de comisiones. Entonces, supongamos que tú compras tus 100 puntos, decidiste cambiar de marca por todo lo que te conté, compras tus 100 puntos, pero además invitas a tu prima y tu prima también compra 100 puntos. ¿Cuánto sumaste? Ya sumaste 200 puntos. Aquí está. Y con eso tú ya recibes el 3% de comisión que más o menos pueden ser unos 6 o 9 dólares. Todavía no es mucho, pero hiciste un esfuerzo. ¿Qué pasaría si haces un esfuerzo todos los días? ¿Cuántas personas puedes tener en un mes? ¿Cuántas personas puedes tener en un año? Ya me vas entendiendo, ¿no es cierto? Mientras más personas compren, gracias a tu recomendación, tú generas un mayor ingreso. Supongamos que tienes 6 personas que hacen 100 puntos. Ya subes a esta segunda gradita y ya comisionas más o menos unos 38 dólares. Ya nos sirve para alguito más, ¿no? Si llegas a 12 personas que compren sus 100 puntos, ya tu comisión será de unos 80 dólares. Si llegas a 2,400 puntos, ya cobras el 12% de comisión, más o menos unos 200 dólares. Si llegas a 4,000 puntos, comisionas del 15%, que más o menos será unos 350 dólares. Como ves aquí, más o menos ya está el equivalente a un sueldo básico. Con 66 personas que hagan 100 puntos, tú ya comisionas del 18%, que más o menos son 650 dólares. Y con 10,000 puntos o más, tú recibes el 21% de comisión, que ya serán unos 1,000 dólares mensuales. Ahora yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo 1,000 dólares pueden cambiar tu realidad ahorita? Imagínate, ¿no? Tal vez uno dice si recibiría esos 1,000 dólares ya podría pagar esta deuda del carro que estoy atrasada tres meses. Con esos 1,000 dólares ya me alcanza para el arriendo de la casa que no estaba completando, que estaba con las justas. Tal vez con eso ya puedo hacer las compras del mes y puedo pagar la pensión de mis hijos. Tú vas a decidir en qué te gastas los 1,000 dólares, pero yo de lo que sí estoy segura es que 1,000 dólares a ti te puede caer como anillo al dedo. Al igual que a las personas que tú conoces. Ahí va la otra pregunta. ¿A cuántas personas o a cuántas familias tú conoces que 1,000 dólares le puede cambiar su realidad ahorita? Entonces, si bien este es un modelo de negocio que te funciona a ti para que tú generes ingresos, también es un canal de bendición. También tú puedes compartir con tus familiares, con tus amigos y ellos también van a poder tener la misma oportunidad de ganar los 1,000 dólares y más porque esto del 21% es un paso bien importante pero no es el tope. Ya te voy a explicar qué más puedes ganar. En Oriflame además sacamos unos bonos que se llaman bonos turbo que estaban vigentes desde marzo hasta junio. Si tú ahorita eres nuevo y te estás recién inscribiendo en abril no te preocupes que los bonos también pueden ser para ti. Tú también te puedes llevar los bonos. ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada vas a comenzar a trabajar en la recomendación en formar tu equipo rápido. Por eso se llaman bonos turbo porque hay que ponerle acelerador. Si tú llegas al 12% ya recibes 100 dólares de comisión extra fuera de la comisión que te hablé hace un momento. Esto es un bono adicional. Si llegas al 15% te regalan un bono de 200 aparte de la comisión. Si llegas al 18% recibes un bono de 350 y si llegas al 21 recibes un bono de 500 dólares. Es decir estás en el mejor momento si estás comenzando esto porque puedes llevarte hasta 1150 dólares aparte de las comisiones. ¿Qué tienes que hacer? Por lo menos tener un invitado directo que haga 100 puntos y hacer tu pedido personal de 100 puntos. Esas son las dos reglas de oro que no se pueden romper si tú quieres ganarte los bonos. Y obviamente como esto se trata de formar un equipo pues yo te aconsejo que no invites a uno sino que corras de invitar a 20 para que de una vez ya logres crecer y llevarte. Ahora esto sí marca una diferencia porque normalmente ¿cómo funcionaría? Esta sería la comisión sin bonos. Si tú llegabas en octubre del año anterior en junio en cualquier otro mes estas serían tus comisiones. Pero ya que estás empezando en estos meses de bonos y corres por ese 12% tienes acceso a los bonos adicionales 100, 200, 350 y 500 dependiendo que el nivel o la gradita que tú llegues. Esto se pone más bonito ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ingreso aumenta con los bonos es decir ganas más dinero. Yo te aconsejo que si tú estás aquí hoy porque necesitas generar ingresos este es el mejor momento para comenzar. ¿Sí? Lo mejor de este proyecto es que tú pones la meta tú pones el ritmo tú vas a decidir hasta dónde quiere llegar absolutamente todos comenzamos desde cero comenzamos aquí abajo de la escalerita pero esta es una escalera que se llama plan del éxito ¿y qué es lo mejor de esto? Que tú decides hasta dónde quiere llegar incluso es una escalerita ilimitada por eso aquí arriba hay una flecha que cuando comienzan a llegar personas acá pues se aumentarán más graditas ¿sí? Todos comenzamos desde cero comienzas a crecer comienzas a ganar sin embargo este 21% que yo te decía mira dónde está ni siquiera llega a la mitad de la escalera y tú ya puedes ganar mil dólares mensuales aproximadamente pero tú dices mil dólares como que y si puedo ganar más ¿qué tengo que hacer? ¿qué tienes que hacer si quieres ganar más? Ayudar a otras personas a llegar del cero al 21% entonces primero tú llegas y de ahí ayudas a alguien de tu equipo a que también llegue y después vas por otra persona que también necesita generar ingresos y le ayudas a subir esta parte de la escalerita cada persona que tú ayudas a subir hasta acá a ti te va a impulsar una gradita más arriba y aquí vienen ingresos mucho más interesantes tú puedes ganar tres mil dólares seis mil dólares veinte mil dólares y ya no puse más pero hay gente en el mundo que está ganando cincuenta mil dólares mensuales sesenta mil dólares mensuales gracias a este modelo de negocio ¿sí? ahora lo mejor de todo es que estamos para apoyarte para ayudarte esto no lo vas a hacer tú solito no es que vas uy ahora ¿cómo le hago? no, no, no tú eres parte de un equipo la persona que a ti te invitó sabe que este proyecto puede beneficiarte puede ayudarte a ti por eso te invito así que yo ¿qué te aconsejo? dale haz que funcione para ti y para esto existen dos formas la una es intentar tal vez tú puedes decir sí, suena bonito veamos a ver cómo me va intentemos y bueno y si no me sale bien por lo menos lo intenté esa es una forma en la que tú puedes tomar esta oportunidad pero la otra es entrenar yo te aconsejo que entrenes ¿por qué? porque habemos más de 3 millones de personas alrededor del mundo que generamos ingresos gracias a este proyecto y gracias a esta compañía personas en Ecuador en Latinoamérica en Rusia en España en todo el mundo en todo el mundo existen personas generando ingresos con este modelo entonces ¿qué tienen ellos que no tengas tú? esto también te puede funcionar para ti ¿qué tienes que hacer? entrenar aprender cómo se hace ¿para qué? para que tú también tengas un resultado ¿listo? entonces nos vamos con la tercera promesa que es pasarla bien esto viene por algunas vías la primera es que Oriflame dentro de este modelo de negocio somos la empresa más tecnológica que existe desde hace 10 años ya éramos tecnológicos pero ahora aún más tenemos toda nuestra franquicia digital que es nuestra tienda en línea que además tienes un sistema educativo totalmente gratis al que tú puedes entrar a las 3 de la mañana o a la hora que tú tengas y que puedas aprovechar para aprender tienes acceso a la plataforma adicional tenemos aplicaciones móviles donde tú estés a través de tu celular de tu tablet con una aplicación tú puedes seguir construyendo tu negocio y puedes tener acceso a toda la información de tu equipo a toda la información de tu equipo esto es en serio ya tienes la libertad de decisión tú decides cuánto tiempo le dedicas al día tú decides con quién quieres trabajar tú decides en qué tiempo quieres llegar a ese 21 tú decides cuánto quieres ganar tú decides todo y lo mejor de todo la cerecita del pastel es que por construir tu negocio la empresa te va a dar acceso a viajes bonos y premios adicionales en qué lugar en qué trabajo te dan viajes bonos y premios aunque yo conozca y ninguno solo aquí ya entonces te cuento un poquito sobre mi historia yo tengo cuatro años ya en la compañía soy mamá de dos niños tengo una niña y tengo un varón soy diseñadora industrial de profesión y cuando me convertí en mamá yo quería estar con ellos yo no quería dejarlos al cuidado de una niñera o quién sabe por irme a trabajar y generar un ingreso entonces en ese momento llega Oriflame a mi vida y me dice lo mismo que yo te estoy contando puedes trabajar desde tu casa puedes tú decidir a qué hora trabajas yo no quería ser la mamá que se pierda el programa de navidad porque el jefe no me daba permiso o ese tipo de cosas entonces yo decía yo quiero ser dueña de mi tiempo pero a la vez necesito generar un ingreso económico para aportar a la economía familiar ahora en este camino me he dado cuenta ya he podido disfrutar de todo lo que la empresa te ofrece ya he podido viajar con la compañía ya he recibido esos viajes gratis que realmente son fabulosos he tenido la oportunidad de estar en cenas de gala ya he tenido esas premiaciones de esos reconocimientos de esos cheques de esos bonos adicionales y darte cuenta de que todo esto es real para mí ha sido hermoso pero lo mejor de todo ha sido poder ayudar a otras personas a que descubran lo mismo que yo ya he podido vivir es decir ahora mi trabajo y mi misión es ayudarte a ti que estás comenzando que hoy dices si quiero me parece una oportunidad increíble si quiero ayúdeme para eso estamos si para que otras personas comiencen a generar ingresos gracias a este modelo de negocio a pesar de la pandemia habemos un montón de gente en el mundo generando más y más ingresos por este modelo de negocio si pero además como yo te decía tenemos viajes y aunque estamos en plena pandemia en Oriflame te puedes ganar un viaje ya te voy a dar los detalles te pido que pongas atención a este video bien cortito para que te emociones tanto como yo gracias a todos ¿Te imaginas tú estar en Dubái, ganarte un viaje a Dubái todo pagado? Mirando ese edificio, ese paisaje, yo creo que hay un montón de gente que algún día soñó con ir a Dubái, pero que así ahorre todos sus sueldos de toda la vida, no le alcanzaría. ¿Sí o no? ¿Cuántos se mueren sin cumplir sus sueños? Un montón de gente. ¿Qué pasa si tú hoy tomas la decisión de trabajar duro? Puedes ganarte un viaje a Dubái gracias a este modelo y gracias a esta empresa. ¿Qué tienes que hacer? Este es un viaje que se llama Conferencia Oro. El viaje de por sí va a ser en el año 2022, es decir, el próximo año, ya que todos estemos vacunados y todo el tema, así que por ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué tendrías que hacer tú? ¿Te acuerdas que yo te hablaba de ese 21%? ¿Qué tienes que hacer tú? Primero que nada tú ser 21%, pero además ayudar a dos personas de tu equipo a que lleguen a ese 21%. Más o menos una persona que le pone trabajo puede tardarse entre cuatro a seis meses en llegar a ese 21%, entre cuatro a seis meses. Yo lo hice en dos meses, así que sé que es posible. Sé que si tú le pones ganas, constancia y te esfuerzas, puedes lograrlo en dos meses. Y además ayudar a dos personas de tu equipo a que lleguen a ese 21%. Este viaje es dentro de un año. Entonces toma en consideración el tiempo que tenemos para construir esto y si a ti te interesa ganarte el viaje a Dubái, yo te diría, habla con la persona que te invitó y dile, voy a hacer lo que sea necesario por irme a Dubái y vas a tener todos los detalles ya mucho más específicos de cómo tú te lo puedes ganar. Ahora, toda esta maravilla y toda esta empresa y todo este proyecto, tal vez tú estás pensando y dices, uy, esto debe ser carísimo. Pues te cuento que ser parte de Oriflame realmente no tiene ningún costo. Cuando tú te inscribes no pagas nada, pero cuando tú realizas tu primera compra que se dice que tú activas tu código de socio, pagas una membresía. La membresía de Oriflame te cuesta $4.90. Sea que quieras ahorrar, sea que quieras vender o sea que quieras construir tu negocio, cualquiera de las tres, $4.90. Además, no tienes pedidos mínimos. Cuando tú realizas tu primera compra, te va a llegar una crema de manos y algo de papelería impresa de la compañía. Pero adicional, si completas 100 puntos, siempre vas a tener acceso a premios, programas especiales, beneficios, regalos, entre otras cosas. Entonces, si tú realizas tus 100 puntos, el primer beneficio que tú tienes es este que se llama programa de bienvenida, que justamente es para los socios nuevos. ¿Qué te dice programa de bienvenida? En tu primer mes, si tú estás nuevito en abril, haces tus 100 puntos y te llega el mismo kit de inicio que ya te expliqué. Pero en mayo, cuando realices tu compra, te van a llegar unas perlas bronceadoras y una brocha retráctil solo por $7.90. En tu tercer mes, por tus 100 puntos, te va a llegar una pareja de perfumes solo por $7.90. Y en tu cuarto mes te va a llegar este set de nutrición con nuestra maravillosa proteína wellness, que realmente es un producto fantástico, junto con un omega-3 que nos ayuda a limpiar todo el sistema circulatorio. ¿Sí? Por $7.90 este programa cada mes durante tus cuatro primeros meses. Aprovechalo. Pero además la empresa te permite a ti escoger. O quieres las perlas y la brocha, o si tú prefieres, te puedes llevar este reloj con tus 100 puntos de abril más tus 100 puntos de mayo, tú decides y te llevas más bien el reloj o las perlas cualquiera de los dos por $7.90. Y adicional, como esta compañía piensa en todo y tiene, yo digo, el poder de mantenernos súper emocionados con este tipo de premios. Esta es una colección exclusiva desarrollada para socios de Oriflame. Es decir, no vas a encontrar nada como esto en ninguna tienda, en ningún local. Se llama Oriflame Exclusive. Es una colección desarrollada en Estocolmo para nosotros y tú te puedes llevar esta colección musa. Musa. ¿Cómo te la ganas? Invitas a una persona. Yo hablaba de que le invitas a tu prima. Hagamos de cuenta que sí le invitas a tu prima y tu prima compra los 100 puntos. Tú ya te ganas esta carterita de mano por un invitado que haga 100 puntos. ¿Listo? Pero además tenemos este maletín que es un maletín para laptop. ¿Cómo te lo ganas? Invitas a dos personas que cada una compre 100 puntos y ya te llevas la carterita y el maletín. Te llevas los dos premios. Pero tú quieres todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quieres este maletín de viaje? Necesitas invitar a cuatro personas que cada una haga sus 100 puntos y te llevas ya los tres premios en pantalla. Y si invitas a cinco, te llevas además esta maleta de viaje. Totalmente gratis. Solo por invitar a cinco personas a que se bañen con Oriflame, a que cambien de marca, que reciban estos beneficios. Entonces, la tarea, ¿qué tienes que hacer? Invitar a cinco, que cada uno haga 100 puntos y te ganaste la colección completa. ¿Listo? Clarísimo, ¿no es cierto? Pero adicional te puedes hasta ganar una tablet con un teclado inalámbrico. Esto está maravilloso. Así tú estés nuevito, te lo puedes ganar. Ahorita en abril, si tú estás nuevito, ¿qué deberías hacer? Llegar a ese 12%, que eran sumar 2,400 puntos. ¿Sí? Es decir, tener 24 personas de 100 puntos en tu equipo, ya llegas a esa comisión. Además de que te ganas tu comisión de unos 200 dólares y te ganas el bono turbo adicional, te ganas esta tablet. ¿Cuál es el requisito? Hasta el 1 al 15 de abril, podrías tener seis invitados, ya. Es decir, nos ponemos a correr. O hasta fin de mes puedes tener 14 invitados. Tú decides cuál de los dos caminos tomas. Pero si es de este o si es de este, acuérdate que es importantísimo llegar al nivel también. 2,400 puntos. ¿Sí? Si quieres ganarte la tablet, igual levanta la mano a la persona que te invitó y dile, indícame cómo me gano la tablet y ahí tomas nota y te la puedes ganar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo inicio? El primer paso es registrarte. Registrarte es totalmente gratis, no tiene ningún costo, necesitamos tus datos personales y nada más. Entonces, terminando la reunión, tú vas a llamar a la persona que te invitó y le vas a decir, estoy lista, regístrame. ¿Sí? El segundo paso es conoce los productos. Comienza a cambiar de marca. Mira que ya se te está acabando en tu casa, date una vuelta por el baño, ya se me está acabando la pasta dental, el shampoo, el desodorante. Entonces, comienza a hacer tu lista de productos que de todas formas tendrías que comprar el fin de semana, pero ya lo comienzas a comprar en tu tienda propia, en tu franquicia digital. El tercer paso es forma tu equipo. Todas las personas que se te vinieron a la mente mientras yo te explicaba, anótalas y vas a comenzar a invitarlas. Tienes que aprender a invitar para que la gente te comience a decir que sí y tu equipo comience a crecer. Para eso es importantísimo el cuarto paso que es capacitarte. Aprende todo lo que necesitas para que esto te funcione. Y sabemos que esto es un montón de información, todo lo que acabas de escuchar, a pesar de que tratamos de hacerlo resumido, es un montón de información. Entonces, yo que te aconsejo, date el tiempo para aprender y entender todo. Tenemos talleres, tenemos reuniones, tenemos cursos, tenemos una cantidad de cosas que tú, al alcance de un clic, ya te puedes conectar. Así que mi recomendación es que por lo menos las próximas tres semanas, conéctate a todo lo que te inviten, porque eso te va a ayudar a entender de mejor manera cómo funciona Oriflame. Nuestra reunión de oportunidad como equipo la tenemos el próximo martes 13 de abril a las 8 de la noche. Y además nosotros tenemos un miércoles de capacitación. Todos los miércoles nos hemos comprometido a aprender un poquito más, a cumplir ese cuarto paso de capacitarnos. Entonces, el día de mañana tenemos nuestro miércoles de capacitación que se llama Usa tus redes para pescar. Y es mañana a las 8 de la noche, con nuestra invitada de lujo, Lili, que es la experta de las redes sociales, va a estar a cargo de este taller. Entonces, desde ya estás invitado y terminando esta reunión ya les comparto el link. Y si no te llega a la persona que te invitó a esta reunión, dile, quiero conectarme mañana, mándame el link. Y como sea, te vamos a hacer llegar. Pero adicional, yo quiero adelantarme un poquito y pedirte que en tu agenda, en tu celular, donde tú puedas, anotes el próximo miércoles. El próximo miércoles tenemos una reunión que no te la puedes perder, pero llueva, truene o relampaguee, tienes que estar conectado a esa reunión. Y te voy a decir por qué. Bien, tenemos a nuestro vicepresidente de Oriflame Latinoamérica con nosotros, Santiago Salazar, con un taller maravilloso que se llama El Poder de una Decisión. Tenemos 500 cupos, así que agéndate ya para que tú seas uno de, ocupes uno de esos lugares. Y si quieres invitar a alguien, por supuesto, todos bienvenidos. Pero desde ya se paren este tiempo, será a las 7 y media de la noche. Y por último, recomendaciones básicas. Queremos recomendarte que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube que se llama Aprende y Emprende Ori S. Ahí vas a encontrar esta reunión grabada entre muchos otros talleres y herramientas que te pueden servir. También desde tu página de Oriflame tienes acceso a entrenamientos, tienes acceso a cursos, así que se llama Pasos para el Éxito. Y tienes acceso a esto que se llama Academia Oriflame. Esta es la escuelita, este es el sistema de capacitación gratuita que te da la empresa para que a ti te vaya bien en este negocio. Y bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes en esta noche. Les doy la bienvenida y les felicito a las 74 personas que hemos estado aquí queriendo un futuro mejor, queriendo una oportunidad, buscando una salida tal vez. Así que te animo a que hoy le digas que sí a Oriflame. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, que tengan una linda y bendecida noche.